Hola amiguitos de YouTube, yo soy Daniel y mi hermana está en la escuela y es en toda la familia Plumas y hoy yo voy a estar solo, bueno, solo. Y este es lo que me va a llenar. Listo, esto. Se movió el nino. Se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió la nueva ave. No me voy auar... Ya me voy a hacer... A ver, ¿qué te parece? Si lo logras, podrás revisar el cielo y a la vez. El señor, un milagro, tenis a viernes. Ahora la noche, por Teletica. Los soportes al sur del estacionamiento no colapsaron. Debí encontrar un espacio y se adaptó hasta allá. ¿Al sur del estacionamiento? ¿Al sur del estacionamiento? ¿Al sur del estacionamiento? ¿Al sur del estacionamiento? Soy el capitán Nash, nos vamos a mover. Necesito martillos, cierras, ganchos, todo equipo pesado. Estoy viendo tele. Estoy viendo tele. ¿Al sur del estacionamiento? Nivel B3. Negativo capital. Los ingenieros adviertan de un posible colapso total. Tenemos que operar la evasión. Hola hermano, ¿cómo está? ¡Hola! ¡Cámbiase! Ok, voy a ir a cambiarme porque estoy toda sucia porque vine. ¿Ya se cambió? Sí. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola amiguitos, ¿cómo están? Esa es la suelta que no era más mejor. Venga, vean si pueden ver porque yo no sé. ¿Dónde está jugando? ¡Uy, chicale! ¡Uy, chicale! ¡Uy! ¡Uy, chicale! ¡Y vuelta, cariño! Ahí vean. En serio, voy a comer ya un vasito de, de tecito que ya tiene. No se ve tan bien las cámaras. Así. Así la pongo aquí, no se ve. ¿Qué? Lo único que se da con nosotros es que gracias. ¿Qué? ¿Qué? Lo estoy metiendo. ¿Qué? Lo puedo meter más rápido. ¿Con qué la pongo? ¿Qué pasa en esa almohada? ¿Qué está allá? ¿Qué pasa en esa almohada? ¡Haga en este! ¿Por qué? ¿Qué? Mentira, yo... Esperen. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? Mira. Paula. Ay. Ahí me dicen si ven. ¿Qué avioncitos? Vamos a viajar. Es que me quieren enseñar en la cámara. Vaya. Venga. No, por qué. Y Lucy, nena. Con Lucy. Con Lucy, nena. Hola, hermanito. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La madre. ¿Cuánto viniste a la escuela? ¿En qué jugaste? En... 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 Un, dos, tres. Anda. Bueno. Vamos a servir la comida. Ya está lista. Huele rica. Esta sopita de macarrón. Qué heredita. Qué heredita. Mi punzón un papel Sancocho, ay Dios, Sancocho Hola amiguitos Estudié toda la comida Hola amiguitos de YouTube ¿Otra vez? Mentira, mentira, mentira ¿Desde el principio? Mentira, mentira Hola amiguitos ¿Qué estás? Estoy haciendo, sí Y vamos a comer ¿Quieres un traguito? Con esto Un traguito Un traguito de licor ¿Cómo? ¿De limón? Sí, escuché de licor No, yo escuché de limón Voy a comer esto Traiga la cuchara que tenga el bulto Es igual que esta Que vuélvalo Dame Dame un vasito de limón Pégame más De fresco De mentira ¿Aquí me dejaron sola? Me ven? Está jugando todo ¿No? Se está regando una mesa Se está regando una mesa Vaya a ver si se ve ¿Qué se ve, Lucy? No importa Venga, venga Bien, loco Bien, intento de coger macarroncitos A mí se me adoló Paco y Siana no sirve para nada Un traguito Un traguito Póngalo acá para tomar Entonces se nos cabe la comida También acá es para tomar Y cómo le fue en el cole Bien, más También Tuvimos clase de clases de matemáticas Y yo clase de Y de español Sí, vea Hoy las vimos Pero ya teníamos más rápido Ya, ya Ya terminamos de comer ¿Cuántos años tiene usted? El 5 Ah, me acuerdo Sí, sí Usted está en Kidar Que yo soy la hermana y no me acuerdo Mentira, sí me acuerdo Creo que no me acordaba en ese tiempo Ya, me voy Póngalo acá Hay que alabarlo Hay que alabarlo No No, lo pongo acá Una, dos, tres Adiós 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 Chao Chao Chao